5 o 30 parejas, que no es más o menos lo que vamos a manejar también este fin de semana con las parejas locales, vienen de acá del 15, porque nosotros decimos locales, pero bueno, vienen parejas de varias localidades de la provincia. Hasta ayer teníamos en 15, 25 y estaban 10 más en lista de espera. Vamos a decidir ya hoy con la parte de organización que está en el PESAUCO si nos da los tiempos de poderlas incorporar también. Bien, volvamos al Nacional. ¿Qué premios va a haber? Los premios en el Nacional son como todos los años, premios en efectivo. Bueno, y obviamente se juegan dos etapas muy fuertes donde vienen de todas las provincias y a la vez estamos esperando que nos confirme una pareja que en este momento estaba jugando en Brasil. Así que bueno, estamos esperando que nos confirme, todavía no queremos dar nombres ni nada por el estilo, bueno, para que realmente dan un poco más de nivel también. ¿Se va a jugar femenino-masculino en las dos canchas? Sí, femenino-masculino en las dos canchas de parte de la ciudad, que en este momento se está trabajando ahí, ya hicimos todos los arreglos y compró la arena nuevamente para ponerla en condición.